¡Suscríbete al canal! Una pena que sigan sucediendo estas cosas, bueno, que sigan sucediendo, digo yo, señores, yo tengo en el boxeo 40 y muchos años y ese tipo de jueces siempre han estado ahí, en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Gente que cree que hace patria dándole algo tan intrascendente como una tarjeta de boxeo al boxeador local, no siendo capaces de ver que el que ganó es el boxeador visitante. Esto es una tragedia del boxeo porque son seres pequeñitos, yo creo que se hace patria, haciendo bien nuestro trabajo, sea el que sea lo que nos haya tocado en la vida. Así no funciona el boxeo, se viene con una derrota inmerecida este Raúl Idales, que es un buen valor de nuestro boxeo, que va a tener que seguir remando porque ha tenido dos o tres tropiezos que lo han demorado en una carrera en la que puede dar mucho. Ténganlo en cuenta, se llama Raúl Idales, es bueno, olvídense de que perdió el sábado y lo vamos a ver en Mejores Noches con mejores y más justos resultados. Por aquí ustedes y yo nos vemos pronto, gracias.